Reunión entre el gobierno y los líderes de camioneros en la región de Antofagasta. Usted está viendo en pantalla, el ministro Delgado comienza a disponerse a entregar qué se resolvió en esta instancia. Escuchemos inmediatamente, está nuestro compañero Marcelo González también. Bueno, lo primero, destacar el tono de la conversación. Estamos en presencia de 17 representantes de gremios del transporte de la región de Antofagasta, pero ellos también a su vez tienen las coordinaciones con otras regiones del país. Fue una reunión, como ustedes lo pudieron presenciar, al menos desde afuera, extensa. Pero quiero lo primero destacar el tono humano, la sinceridad y la forma de dialogar que tuvimos entre todos los que estuvimos en esta reunión. Y me refiero a ambos subsecretarios que me están acompañando, también los altos mandos de la policía y por supuesto también el delegado presidencial y los representantes de los gremios. Y en ese contexto pudimos retomar algunos temas que habíamos tocado ayer por una reunión telemática. Eso nos permitió ya tener algunos puntos de partida. Poder también, de alguna forma, separar todos los temas en dos ejes. El eje migración y el eje seguridad. Y lo dividimos así justamente para poder avanzar en las conversaciones. Y de verdad creo que, y quiero ser majadero en esto, fue una reunión, una instancia de conversación franca, sincera, directa, en donde ellos nos expusieron sus puntos, nosotros también los nuestros, y creo que existió la empatía necesaria para poder llegar a un acuerdo. Este acuerdo tiene que ver justamente con estos ejes. Primero, en materia de migración, tal como ellos nos habían planteado en los días previos, y sobre todo ayer en la reunión telemática, era muy importante poder ya tener a firme en régimen la ley migratoria. Lo que faltaba era el reglamento que salió ayer de la Contraloría, ustedes también lo publicaron. Hicimos todas las gestiones para llegar con una obra de confianza, ¿cierto?, que tiene que ver con haber publicado hoy mismo en el diario oficial. La verdad que eso, desde el punto de vista administrativo, fue todo un logro, no fue fácil, pero la publicamos hoy día para poder llegar acá, a la región, con el reglamento ya en el diario oficial. Y en ese contexto hablamos acerca de la reconducción, hablamos también acerca de los distintos alcances de la ley. Y ahí fue una primera etapa del debate, que yo creo que fue importante, dedicamos un par de horas a eso, porque también hay mucho mito, hay mucha fake news, hay mucha información dando vuelta, muchas veces en redes sociales, que era importante aclarar y que ellos tuvieran la certeza. Y en materia de seguridad, en materia de seguridad, definimos algunos ejes que son también muy, muy sentidos por la comunidad, no solamente por los gremios del transporte, sino por la comunidad de esta región, al igual que la semana pasada también estuve en Arica, estuve en Iquique, Tarapacá. Y ahí viene un refuerzo importante, incluso durante hoy, en medios aéreos y en medios terrestres, para sobre todo supervisar y vigilar las rutas que a los gremios más les interesa. Estamos hablando de la ruta que une Antofagasta con Iquique, fundamentalmente la ruta 1, ¿cierto?, que es donde lamentablemente falleció Byron, en donde fue asesinado, y en donde también ellos sienten que hay muchos lugares, muchos puntos en la ruta que están con poca conectividad, desde el punto de vista, ¿cierto?, telefónico. Por lo pronto estamos viendo también un proyecto para aquello. Pero también se suman nuevas radiopatrullas de carretera, nuevas que van a llegar a la región, motos y equipos aéreos, como un helicóptero, drones, incluso un avión vigía nocturno. Eso para poder dar seguridad en la ruta. Y también algo muy importante, el subsecretario Leturia, hoy ministro subrogante del MOP, también hizo las coordinaciones para poder fortalecer el trabajo también con la autopista concesionada y que puedan cumplir, obviamente, con los contratos al respecto. También va a haber un aumento de votación en el área urbana de Antofagasta. Y también, al igual que en Iquique y en Arica, van a haber operativos específicos y especiales de ambas policías para poder determinar las zonas más complejas de la ciudad y poder también hacer operativos que, en el caso de Arica y en el caso de Iquique, han superado ya entre ambas regiones los 200 detenidos en la última semana, sobre todo en Iquique, desde la agresión a los carabineros o al carabinero en cabencha. Y algo también muy importante, el estado de excepción, que era un punto que era muy sentido por parte de los gremios, hemos determinado que se va a decretar estado de excepción en cuatro provincias en los sectores fronterizos. Esto es muy importante dejarlo claro. La provincia de Arica, la provincia de Parinacota, la provincia de Tamarugal, en el caso de Tarapacá, y la provincia de Loa, en el caso de Antofagasta. En esas cuatro provincias, en el sector cordillerano, no todas las provincias, también en el caso de Loa, por ejemplo, va a ser el sector cordillerano. En el caso de Arica, va a ser también el sector de la frontera y esto va a permitir tener un estado de excepción en donde, por supuesto, las Fuerzas Armadas van a poder colaborar de mejor manera también con las policías, fortaleciendo también la implementación del decreto 265. Además de aquello, tal como lo estamos explicando, la reconducción también va a ponerse en práctica hoy mismo, ¿cierto? Ya las policías están capacitadas y vamos a tener seguramente durante la semana algunas pautas al respecto para explicarle también a usted, a la prensa y también a la comunidad de qué se trata la reconducción, que es cuando cruza una persona la línea de frontera, que hasta hoy no se podía hacer, hoy día ya se puede reconducir, o sea, sacar de la línea de frontera a esa persona con los protocolos correspondientes de acuerdo a la ley. Y algo muy importante también, continúan las expulsiones, nosotros tenemos al menos un vuelo más de aquí al 11 de marzo y esa expulsión se va a hacer específicamente en la macrozona norte con aquellas personas que sean detenidas justamente en estos operativos que estamos impulsando en estas tres regiones. Ministro, en ese sentido antes existía un decreto de Fuerzas Armadas que se había firmado bajo la gestión de Rodrigo Udía, también... Bueno, ahí parte de las declaraciones del mismo Ministro del Interior que da cuenta de el resumen de las decisiones que han tomado, me parece que una de las tantas más importantes que dividen en dos ejes la discusión, uno en tema de migración, tienen un reglamento que ya está funcionando y uno de seguridad y aquí hay anuncios importantes, que van aviones de vigía, hay drones, hay radiopatrullas y también estado de excepción para sectores fronterizos, Arica, Parinacota y Loa. Hacemos el resumen nosotros, nosotros le entregamos esta información ya detallada en la edición central de Tele13, pero usted siga con nosotros en Tele13 en vivo y en todas nuestras plataformas seguimos extendiendo esta información. Gracias, buenas tardes.